hola vamos a seguir con nuestro mundo de minecraft vale he avanzado cosas no muchas unas cuantas bueno unas cuantas básicamente me ido al nether ahí está un poco mal de la garganta estaba algo resfriado también entonces aproveché y jugué un rato aquí no mucho porque también estaba jugando hollow knight que me estaba haciendo el panteón de uno de los tres panteones no me acuerdo el nombre el caso es que fui al nether conseguí esto encontramos una fortaleza o sea que definitivamente lo que encontré ese día era una fortaleza cambié esto de aquí he hecho espacio aquí para traer a los aldeanos desde el pueblo de allá traerlos aquí hacer el breeder aquí aún aún tengo que hacer una estructura ahí para que no se escapen y evitar tener problemas aparte de ello estoy multiplicando a estos a estas maté unas cuantas para seguir haciendo como se llama librerías y seguir con esta shit de aquí y bueno él lo que es la granja de zombies ya ya está funcionando bien ya funcionaba bien antes pero para que la vean cambié mi set por cierto todo esto de aquí es nuevo porque ya me había quedado sin se quedó sin durabilidad él por aquí no es todo el set de pico pala y hacha he estado regular ayer pero muy regular hoy por suerte estoy finísimo pero ayer estaba que me moría por dónde coño era para que escucha un esqueleto y ya empezamos ya vaya grato y eso que bajado aquí ayer y estos pavos no estaban bueno no me acuerdo si era por aquí o no ah no está aquí es verdad soy tonto perdón esto ya funciona finísimo de hecho esto me lo llevo estuve aquí también enfocado un buen rato hasta llegar a nivel 30 digo que vengan los bichos para salir ahora deberían salir en principio no sé es raro que no funcione es porque me he spawneado en otro lado puede ser ah no ya están saliendo cuestión de timing ahí viene funciona bastante bien pero muy muy bien caído a su muerte ahora el caso vamos a vamos a subir que hay que hacer la el breeder de de aldeanos era una tontería hacerlo eran cuatro cosas y ya está de hecho lo que me falta es arena no había conseguido todo lo que necesitaba me falta arena y me falta algo de lana creo así que vamos a hacerlo ahora no falta nada para el den ring nada 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 ya son cuando 17 en dos días salen no tres días del 20 a las 5 de la tarde o a las 12 de la noche o algo así no sé veremos hay algo aquí no a ver primero necesito lana cuánto bastante bastante por si acaso en realidad vale esto como era carpet vale ok ahora necesito cuatro camas cuatro camas vale y una fence fence una bueno tres aparte de ello necesito arena no voy a sacarla de aquí creo que por el otro lado había lo de los aldeanos es ultra importante si quiero de una vez llegar al late game necesito tener estos desgraciados ¿dónde había arena aquí? es hacia el otro lado ¿verdad? creo que quiero destruir cómo se ve el ambiente aquí bueno de aquí puedo retirar un poco está suficientemente lejos ¿cuánto es? 27 está bien vale ahora materiales de construcción porque necesito hacer una especie de cubo alrededor de donde tengan los aldeanos porque es un lío para hacerlos dormir en las camas entonces vamos a necesitar materiales de construcción para eso lo mejor es ir al nether ¿por qué? porque la no me acuerdo el nombre del bloque que hay el bloque que hay en el suelo es ultra fácil de picar entonces vamos a ir ahí este está haciendo de noche genial ostras vale hay un esqueleto pero que no me vea hijo de la gran puta ven aquí ¿se ha caído? sí se ha caído yo también me caí ahí el otro día hay que tener cuidado vale ahí hay cerdos creo que podríamos picar aquí me gustaría tener eficiencia para picar esto la verdad ¿cuánto necesitaré de esto? dos stacks tres stacks tal vez ¿cuánto voy? ni uno vale voy uno ya no tardo nada en realidad esto es bastante rápido ostras son dos stacks casi vale tercer stack es simplemente para no tener problemas lo que no quiero que se escapen y perder un aldeano y tener que volver por otro es un lío una movida entonces mejor hacer esta cosa que ya la hice en la serie hardcore por cierto para evitar líos hice como una estructura alrededor del breeder y así ya no escapaban luego lo quité creo vale tres stacks vámonos esto también tengo que darme FK para que crezca si no esto no crece y necesito papel porque tengo tengo cuero para hacer este librerías o sea libros pero no tengo papel lo otro sería ser una granja de papel pero es que eso requiere más materiales que no tengo que al final la haré por salir del lío este de estar esperando a que bueno es igual tarda lo mismo solamente que es automática y ya vale a ver el breeder va a estar aquí sería aquí uno dos tres cuatro este es el breeder básicamente toda la zona de arriba sería en cuanto cuatro bloques cinco bloques vamos a decir que son cinco bloques porque son los dos este está vacío y aquí están las camas creo algo así más o menos creo que voy a necesitar más cobblestone pero bueno cobblestone ¿cómo se llama esto? netherrack vale entonces lo que voy a hacer es aquí no va a ser simétrico para nada porque solo quiero que cumpla su función y ya está pero bueno ahí es diagonal ¿no? o sea sería tres aquí vale en principio sería así hmm Seguro que he traído bastante netherrack Vale, estos van a dormir aquí En principio no hay problema con que Bueno, debería hacerlo quizá ¿Cuántos hay aquí? Hay tres, ¿no? De aquí no escapan La otra es ¿Pueden hacer TP aquí? Cuando salen de la cama Espero que no Igual tengo que hacer la estructura O sea, de hecho voy a abrirme un video En un segundo ¿Cómo era el breeder este que hacía? A ver Breeder de aldeanos, 1.20 Vale, estaba aquí Loco, no me pongas anuncios Un segundo Guay, sigues con los anuncios De verdad hermano Stop, please Vale, a ver Materiales me hacen un poco igual Entonces es vidrio No lo he puesto a A preparar Dame un segundo ¿Tengo carbón? Sí tengo Vale, cocínate ahí Un rato Y voy a quitar la estructura De en medio Por aquí Que es más fácil Bloque de 2 Para la entrada Slaps Slaps Tengo No Quizá tengo guardadas Meh 50-50 Vale, sí que tengo Cuatro slaps Más de materiales La fence Camas Y carpet Vale Oh, y trapdoors También Necesito trapdoors Ovas Seis Está bien Eh, trapdoors Trapdoors No, esto es Slap Trapdoors Unas cuatro Vale Ocho Con esto es suficiente Pero O sea, dejarle Un carbón ahí Y me llevo lo demás Este libro fuera Esto fuera Esto también fuera Esto igual Esto fuera A ver Esto es así Uno Dos Tres Cuatro Vale Ahora Ah, son tres Espérate Son tres No son dos Vale Necesito que siga Quemándose Por suerte He dejado quemándose Arena Vale Suena cuando caminas He escuchado pasos A ver, camina Así que suena Eso es nuevo Creo Jamás había escuchado Que sonara Cuando camina Vale Ok, esto ya está Ahora Slaps Vale, ahora La fence ¿Cómo era? Aquí Tengo que ver Exactamente Exactamente Donde está Si no, no funciona Vale Vas a colocar Slaps Ahí Sí Está apuntando La fence Tiene que quedar En el aire Que es donde Le he dejado yo Básicamente Creo Sí Tiene pinta Vale Después de eso Son las camas Y más de las slaps So Vale Esto también Tiene un orden Si no me equivoco Lo habré hecho bien Pero sí Sí Creo que tiene pinta De que sí lo he hecho bien Vale Y aquí sería La carpet Ahí 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 Y ahí Y la fence Ostras Joda No digo yo Que haciendo esto Siempre algo Puede salir mal La fence ¿Cómo colocas fence? Carpet Hace un cinco fence No cuatro Vale Dos bloques de slaps Y una fence ¿Tengo slaps todavía? No No tengo slaps Ni fence Vale Tengo que volver Au Tengo que volver Tengo que volver Bueno Puedo hacer un slap Más Y no es Un slap Una fence No Una Una trapdoor Vale Ahora sí Y de esto Se quemaron un poco O algo No sé Ah no 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 quemes nada Vale Lo vamos a hacer Más o menos de noche Así que Esto va a ser un lío Vale Entonces sería aquí Un slap Ahí Y otro aquí Y una trapdoor Ahora Porque quitas Las slaps De abajo O sea Pones las slaps Todas mirando Hacia afuera Y quitas El coso Ese vale Vale Otras Vale Quitas esto Y que más La de arriba Vale Vale Quitas la de arriba También Así Esto Se abriría Así 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 Y así Está bien Sí Vale Ahora los aldeanos Esto ya es otra movida Esto ya es otro lío A ver Vamos a intentarlo Vale Nunca me sale bien A la primera Pero bueno Vamos a hacer que sea de día Los traemos aquí Y ya cuando sea de noche Hacemos toda esta Shit Porque no quiero líos Con los bichos La verdad Los mobs Son un lío Aquí A mí Mira Vale Tengo mis dos Botes Tengo uno Aquí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás My man? Oye Ya había hecho dos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿En serio? Bueno Sago otro Ahora sí que se viene Lo complicado Ostras Ostras Cuidado con los agujeros No lo han visto Pero el otro día Casi me mato También Te va a hacer un short De eso De hecho Loco Está sonando música O me parece a mí La verdad Yo había dejado aquí A dos pa Bueno da igual A quien me lleve A dos men Se había dejado Encerrados Yo ¿Dónde están? Aquí Seguirán vivos Ostras Hay tres Porque hay tres Aquí Bueno en fin Salí de ahí My man Sube Sube Necesito que estés En altura Vale Este es uno El tema El tema es Conseguir Llevarlo hasta allá Ojalá Empezamos Ya Estoy un poco destruyendo Su Habitat Pero bueno Da igual Sirve para Mis propósitos Ah Vale Mi estructura Está allá Tengo que girar Por aquí Vale Por aquí Vamos rápido Oh no No hay No hay conexión aquí Ostras Madre Cómo se maneja Esto Loco Drifting Es que yo no tengo agua cerca O sea Quiero decir Yo no puedo ir por aquí Y girar a la derecha Y llegar ¿Verdad? O sí No No tiene pinta Bueno Tampoco estoy tan lejos Aquí Vamos a intentar Pillar una entrada Comer primero Luego seguimos nuestra travesía Sube Anda Que yo sé que sabes subir Anda Anda Vale No 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 caigas Cabrón Vete para allá Bueno Donde sea Me da igual Pero Vale Ok Me vale Me sirve Messi La oreja Podemos dejarlo en el bote Y ir a por el otro Navegando en tierra Dune Lisan al gait Vale Dime que si entras Porque si no Me voy a enojar Vale Quédate aquí Ya vuelvo Vamos a cerrar esto Por si acaso Ese de noche Y vamos por el otro Ya el que sea Me da igual Tenemos huesos también Para tener Cientos de patatas Y Empezar a Forzar El fornicio Entre ellos Las zanahorias Dice que también sirven Pero Yo he probado con patatas Y no quiero arriesgarme A probar otra cosa Que no funcione No sé si funciona Con zanahorias He visto que algunos Las usan Pero no tengo ni idea Mal Patatas salen más Creo No estoy seguro A la vista Digo que salen más Tres desgraciados Cuatro con el de adentro Con el de adentro Vale tú Perfecto Performando a máximo nivel Me salió por aquí yo ¿Verdad? Sí Nice Vale ya tenemos dos Ahora sí que se viene La parte ultra complicada Del Del breeder este Luego no me pongas zombies En medio Que me pongo nervioso No, 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 no No, please Dejavu Full drifting Vale Yo he entrado Por aquí A ver tú No te pongas inquieto Y pórtate bien Sí, sí Estás arriba ya Camina, anda Camina, camina Bueno, ves tierra aquí Súbete aquí Y yo sé que puedes No te hagas el tonto No te quiero golpear Avanza Está tonto tú Se ha quedado completamente quieto Vale, vale, vale Vale, me sirve Me sirve Había una caída enorme ahí Pero Está bien, está bien, está bien Todo tu rollo Eh, eh, eh Quieto Vale Nice Me agradas Te has portado muy bien Te voy a llevar a un bonito lugar En el que vas a trabajar Y vas a tener Todos tus derechos laborales No te preocupes Te va a gustar Tienes un amigo ahí Estás No juegues tú Son cuadradas Y justo antes de que se haga de noche Lo cual Fino Oye, ¿y la entrada esta? ¿Dónde está? Ah, es que le he cerrado Soy idiota Era por aquí Vale, entremos Ponemos velitas Y todo Para que no escapen Así Así No se generan muchos bichos Que digamos Ahora Vamos a hacer una escalera Justo aquí Para que puedan ir a dormir Vale Vale A mi mir Se ha dicho Dale, loco No es tan difícil Se ha caído Tío, es tonto Es tonto Jesús bendito Vale 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 Uno ha entrado Loco No es tan difícil No es tan difícil Dale Eso Nice 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 Ahora El tema es Que se coloquen en el medio Eso Podría ser un problema Ostras Mi pana El arquero Vamos a dormir Antes de que les pase algo Tú Antes de que cualquier cosa pase Vamos a dormir Este pavo no se muere Porque tiene la La cosa está encima Vale, ya está Está perfecto Está nice Oye Chiquito Loco Vale Vale Esto está perfecto ¿Dónde está mi Salida? Quiero cubrirla Lo que voy a hacer Para darle más seguridad Es subir hacia arriba Y poner un techo También Así al menos No 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 les van a dar flechazos Ni nada de ello Pero está bien Se han encerrado ahí Es decir Que esto funciona Ya está Funcional Vamos Hasta donde entiendo En principio Está bien Creo O no Vamos a ver El video Este Vale Vale Este le hace un techo De cristal Y todo ello Pero me El techo De cristal Me da un poco Igual Para tener un techo De netherrack Tres más Diría yo Sí Ok ¡Oh! Uh, me faltan... Me faltan objetos. Voy a iluminar un poquito. Ahora iré por más. La idea es que tengan un techo. Sobre la cabeza. Para evitar problemas. Podría ser lo de cristal. Es que no sé cuánto cristal me queda, la verdad. ¡Au! Voy a ir a mirar. ¡Ay, no! Soy tonto. No puedo saltar ahí. Se rompe la... El bloque este de cultivo. ¿Y me escribe hasta ahora? Ah, vale. Nadie. Ok. Vamos a ir por más netherrack para tapar eso. Y... Luego vemos qué hacemos. Igual tengo que esperar a que los aldeanos se reproduzcan. Para poder llevarlos a... Bueno, podemos hacer la zona. La zona cero. No. 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 Uy. ¡Esqueleto cuidado! Quiero un stack más por si acaso... Uno más Bueno, tres más Vale, dos stacks debería ser suficiente Qué rápido carga, tu ventaja es el SSD Vale, entonces esto sería así Y la idea es que tengan un techo, más o menos Un bloque por encima de su cabeza Entonces Podríamos hacer esto aquí Esto es uno por encima de su cabeza, no? Tendría que ser uno más arriba Vale, entonces tengo que hacer una línea más Luego puedo cambiar de material con el que he hecho esto No pasa nada Puedo hacerlo una Puedo hacerlo de roca pulida, por ejemplo ¿Eso es un caballo? Ah, vale, sí es un caballo Pensé que era una Una raid Pero no Vale, esto fuera Y ahora sí, podemos hacerles Un pequeño techo Para que nuestros esclavos Digo, aldeanos Estén cómodos No les caiga la lluvia No los ataquen zombies Ni arqueros Ni bichos raros Por favor, que me alcance No quiero volver Se alcanza, se alcanza Let's go Ya está Mi granja de esclavos Digo, de aldeanos Está hecha Ahora aquí podría ser Yo que sé Una escalera o algo Para poder llegar arriba Y darles patatas Y con eso que tengan Bebés Y con eso yo tenga Trabajadores Mano de obra Eternamente Tú Eh Justo como el estado Que se reproduzca la gente Para tener trabajadores Uh, yo quiero esto Eh, no te vayas No te vayas a ir Quédate aquí Que yo quiero El cherry sapling Necesito esa madera Aquí Vale Lo que voy a hacer ahora Es Picar todo esto Bueno, vamos a usar Los huesos que tengo Para tener 14.500 patatas Que tengo varias En realidad Esto fuera Vale, vamos a llevarnos Esto de aquí Esto todo lo dejo Está Creo que está Al máximo Todo Vale El beat rate Seguro se ha ido A la luna Con esto debería ser suficiente Entiendo O sea Es un montón De De patatas Y el inventario De los aldeanos Tiene que llenarse Con stacks De esto Yo entiendo Que tantos stacks De esto Debería ser suficiente Pero Veremos No tengo ni idea Oye, el wanderer Se ha ido ¿O tú? Ah, le estoy a quedar Por ahí Vale Vale, entonces Esto podemos Hacerlo así Uno, dos Tres ¿Por qué están Durmiendo? No es de noche Loco O sí Ah, pues sí Ha volado El día Todo esto Debería reproducir A mis vacas La verdad Ah, aquí está No lo veía Para tener varias De una vez Para tener varias de una vez Están bien Sí, por qué no Todo el mundo come Hoy Es mi triunfo O se celebra en grande Vale A mí A mí A mí Vale, ahora sí Otras Tengo que desayunar No me acuerdo Cómo era más sencillo Si dárselas así O una por una Lo que no quiero es que caigan al suelo Vale, ahí Que algunas caen ¿Ves lo que te digo? Lo que haces es esto también Vale Vale, ahí las están pillando Eso, muy bien Bueno, chicos Oye, te estoy dando un montón de stacks ¿Puedes reproducirse ya? ¿Cuántos necesitas? Peso desgraciado ¿Más todavía en serio? Vale O sea, al principio Tienen que tener Los inventarios llenos No Puedo hacer más patatas Pero les he dado Como cinco o seis stacks Coño pasado Ha sonado como que Las ha pillado Y las ha devuelto Espérate Quiero ver Vale, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Procediendo el fornicio Dale Sexy Mírale Han cagado Uno de estos Vale, pues ya está Vamos a hacer la estructura Del otro sitio De hecho debería iluminar Aquí más todavía Aún tengo que hacer la El coso este abajo Digo que no lo he hecho Pero bueno, lo haré cuando ya tengan los aldeanos listos No es muy complicado de hacer en realidad Para moverlos Vamos a hacer la estructura Esto sí, obviamente no con netherrack Con otra cosa Esto, por ejemplo Va a estar cerca No va a estar muy lejos En realidad O sea, aquí O tendría que iluminar también Pero bueno Luego lo hago División es así Por ejemplo No, aquí no Esto estaría bien Creo que sí Cada vez más Parece una cárcel Vale, a ver Casi siempre les pongo techo yo Así que vamos a hacer Uno más Me va a faltar Me va a faltar Todo el Display Oye No, 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 no Hijo de la Vale Pequeño desgraciado Tú quería explotar En mi construcción Vale Vale No, 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 no De atravesador Eres tonto Joder Salen de la absoluta Nada O esto por mientras Vale, a ver Yo requiero aquí Escaleras No sé ni para qué he colocado todo esto Soy idiota Ahora, es que yo lo hacía con uno de profundidad Es verdad Sí está bien puesto esto Así Otro más Pero chico Me quieres dejar en paz ¿Cuántos creepers pueden haber? Alrededor Vale Bueno, me está dando Este Polvora Eso es útil Es una cárcel Tú, literal Vale Vale Ok El pavo va a estar aquí La mesa aquí Y la cosa esta aquí En principio ¿Cuántos van ya? Solo uno Esco un esqueleto en algún lado Vale No puedo tener más patatas En cinco minutos O sea No es algo difícil No es algo difícil Se gasta súper rápido Eso sí Ya Pero sí que se gasta rápido Al final voy a necesitar Una dungeon De esqueletos también El problema es Que ya he encontrado Una de arañas Y de zombies De esqueletos No creo tener tanta suerte Como para encontrarla Pero bueno Vale Trapdoors Por suerte tengo madera No, esto es pressure plate ¿Dónde está Trapdoor? Aquí estás Unas Catorce Maybe Puede ser Vale Vale Esto ya está Solo quedaría Traer a los aldeanos Una vez Nazcan Bueno, ya hay dos ahí Por cierto O sea, mientras más Estos se reproduzcan Mejor todavía Pero eso va a tomar tiempo Voy a tener que Dar FK Y todo ello Esto por suerte Ya está Vamos a llevarnos Una vez Mimir Segundo quiero ver Que dulces me quedando Yo tengo galletas Sí Sí, solo galletas Papel 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 ¿Dónde coño Estaba Que estás? No tenía Más papel En otro sitio No Tengo libros Eso sí Vale Vamos a hacer Libros Muchos libros Y librerías ¿Cuántas? Un Cristo Librerías Con los aldeanos Ya no es tanto Necesario Pero mira Mejor Tener Antes que falte Horns Piercing Power Eficiencia A2 No vale la pena Para nada Tener Eficiencia A3 No me interesa Vale Pues nada Hay que esperar Y ya está Bueno Crecen Mira el desgraciado Este Habrá una dungeon No Bueno Vamos a parar Por ahí Porque no estoy 100% recuperado Estoy sintiendo Aquí El malestar De la garganta Y quiero estar Fino Para Para el Den Ring Que ya sea el jueves O el viernes Entonces ya Haré una actualización De esto Mañana Supongo Algo así Yo voy a seguir jugando Para Ir consiguiendo Materiales Y todo ello Que al final No sé si les aburre Ustedes Verme picar Cuatro horas seguidas Entonces mejor Lo dejamos ahí Vale De mañana continúo Hasta luego Terson Hricanes Trey